Hola niños. Hola. ¿Qué tal? Bien. Buenas. 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 Hola niños. Hola. ¿Dónde está la señora? ¿Y ustedes solitos están buenos niños? No. No tienen mamá ni papá. Bien. ¿Y dónde se han hecho? Ah, no, es que se miente que él es hijo del papá. Y la mamá también. ¿Y cómo están los señores? ¿Cómo se atreven de viajar a estas criaturas tan riquitizolas en la casa? ¿Y qué ha hecho mamá? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Y ahí está la mamá? Ahí está la mamá. ¡Ahí están los tres pelitos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esa cosa bien peluda! Bueno, pues, que no... ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¡Esta señora tiene animalitos en su casa! ¡Sí, porque mira! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Como es que son gatos angoras! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Presentame! ¡Presidentes y ofrezcanle la venta! ¡C Buenas tardes. Con permiso. ¡Buenos días! 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 Para nosotros no hay hora ni día. Mañana se tiene mucho igual. ¡Buenos días! Bueno, ¿quién de ustedes les va a mostrar a la señora? ¡No, yo, yo! ¡Miren señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es plátano! ¡Le damos aceite! ¡Ah, porque se laven los dientes! ¡No, pero miren! ¡Yo creo que el niño, miren! ¡Miren! ¡El niño ahí anda la pasta! ¿Sabes lo que sí se le dio a él? ¿Por qué andamos viniendo? ¡Ah, es que nosotros andamos viniendo para pagar unas maruchan que quedamos debiendo! ¡Una deudita que tenemos ella con una señora! ¡Ajá! ¡Se les puso el ramón! ¡Y miren que nosotros les sentimos mal! ¡Porque nosotros pensamos que aquí todos regalan y les vamos a comer diagracia! ¡No, si aquí sí cobran! ¿Va a creer usted que se van a comprar a una tienda y no andan dinero? Ustedes me invitaron y yo tendría que ir a... ¡Ay! ¿Y por qué? ¡Yo a rato me ando tirando los perros! ¡Yo! ¡Yo estoy tan chula! ¡No, hermano de perros! ¡Y nosotros la verdad no podemos hacer en nuestro pueblo estamos arrecetizmente para traer a usted señora! ¡A mi edad! ¡Para que yo ni conozco ni sé lo que es un vestido ni nada! ¡Nunca me acompañan! ¡Nosotros estamos cuidadosos! ¡Así que señora, pues no sé que es lo que quiere comprar para que nos ayude ella con colaboración para que... ¡La vez con el fresco por todo se le paga! Ofrezcanle bien todas las cosas ¡Eh, de los bombones! ¡Esta cabesa también! ¡Eh! ¡Miren señora a 10 centavos le llevamos los bombos! ¡Si! ¡Llevamos mangarinas! ¡Lleces mangarinas o man... ¡Mangarinas! ¡Mira yo sí digo mangarinas! ¡Ay! ¡Mangarinas! ¡Mangarinas? ¡Mangarinas! ¡Mira para que le escúrte una cucharita! ¡Ay! ¡Creo que me regala uno! Y no, nosotros andamos pidiendo ¿Qué nos va a comprar el señor colabore? No le decimos que lo tenga el animalito peludo Porque no queremos animal Ah, peligroso y es bravo Pero mire esa luz del animalito Lo tiene bien educado la señora Para que la cuide en el camino No, no, no es un galleto ¿Así no nos va a instalar? Sí, pero lo que pasa es que si ¿Qué le va a querer señora? Diganos, miren y metan la mano Bueno, yo creo que le llevan galletas, plátanos, café, pasta Aceite, bombones ¿Jabón no andan? No, no puede andan Arroz, frijoles Solo lo más esencial para los niños Sí, 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 sí Díganme, pues ¿cuántas después? Bueno, allí le sale Mami 55 centavos señora Oigan, ofrezcanle más al niño que no oye que ya está Ya está pidiendo bombones No, pero todavía tienen que terminar la venta Tenemos que terminarla Tenemos que terminarla Vamos por aquí Vamos por donde Bueno, vámonos Bueno señora, mucho gusto Mucho gusto Bueno, mucho gusto Gracias 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 ¡Lo compraron! ¡Ay no sé que no se confía! ¡Ay no sé si animalito! ¡Miren la animalita! ¡Ay animalito! ¡Qué tal de la animalita! ¡Miren conmás siguiendo! ¡Miren conmás siguiendo! ¡En la cual es animalito! ¡Aj, pero puya! ¡Miren cuánto dulce tiene este palo! ¡No, no son dulces! ¡Miren! ¿Qué? ¿Cómo les da dulces? a comer dulcitos son si pruebenlo ah dulce prueben los que dulces son que son estos niños miren que rico te mando usted estaba diciendo que eran dulces usted estaba diciendo que es que ya rato está aprovechando no mentira yo nunca me he aprovechado un chance que nosotros le queríamos dar es que ustedes me malinterpretan no es que lo que puede ser es que es eso piensa que porque uno aquí arrepete inocente si me ayuda con los hijos si no pero oh no no es que el dedo yo la gente anda cuando el pistillo si ella le va a ofrecer un pozo la próxima casa yo no le voy a ofrecer un pozo el pismillo qué bonita esta chiquita por eso que lo pasamos a retear ahora que eres bien no pero pero aparte bueno digamos aparte de este de cocer el café de la ganancia que más van a hacer a ver si vamos a una señora que le ofrece unos guajalitos para cocer los cafecitos bien hombre tal vez llegamos a una casa alguna alguna casa donde hayamos cafecito y quien es que quien es ella pues no pero pero de por donde para ellos para llevar ahorita no nos dice que pasó donde haya pasado vamos a buscar por ahí vamos a vender cerca el molino ah yo también bien yo me tomo una casita de café nos vamos para vender usted es que esta marielito hombre vaya hueco y si le dije el nombre no no me gusta yo antes jugaba con esto por lado pero yo se lo ponía así mire ve así ve mire qué bonito le queda ve ahhh qué bonito vaya así limón si mire mire qué bonita mire mire qué bonita mire ay es que no le digas porque nosotros qué bonito pero lo bueno sabe que se me imagino que se den con huevo de huevo de huevo bueno que no hemos encontrado gente mala gracias a dios sí nosotros por estos caminos andamos de que se felices y no nos va a salir gente mala y si lo quitan la venta o el piso imagínate ahhh el gran poder esto es rojo la rosa si jajajajaj no de veras que igual es que es una rosa pues si como si es que yo soy de mil voces ahhh ahhh usted es que mil voces va pues hágalo imítelos a alguien por ahí cuanta bien imítelos a alguien por ahí pues ahhh 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 a usted a usted su palestino ahhh 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 no ahhh no ahhh 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 ahh ahhh ahhh Sí Vamos, ya que trabajemos esto. Mira bien pero vamos a ver que la mira bien. Sí. Sí, sí, sí. Se ve a la que llegamos. Como que se de los gusanos, peluros. Aquí está más allá abajo, hay casas. le puse este voladito peludo a la dianita y se pegó un gran riso hágale cosquilla con el voladito peludo ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que ya le agarró la tanque risa y aparece no, es que ustedes me hicieron reír pero que me dijeron no, es que no, ella me enamora de los camarantes que tiene esos volos quisieron hacer agua para adentrar a esos camarantes ¡qué bonito! ah, no, 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 no no, yo no, no vamos a entrar aquí ¿Qué es eso? ¿Aquí? No aparte, es que ahí viene el carro ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡No es caballo usted! ¡No! ¡Aparte usted! Estos son los burros que tienen llantas ¡Vaya! Estos son los burros con llantas que la gente usa acá ¡Qué simpático es ese señor! Sí, señor, qué contento En ese burro con llantas, no crees que va Bueno, denme el chance de pasar adelante ¡Vaya pues! Papá, ahora sí me expliqué ¡Mire qué requete bonita! ¡Se dejó! ¡Yo me voy a subir! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo quiero! ¡Que me está pidiendo no aguantar el chance! ¡No! ¡Se va, se va, se va! ¡Sú, así! ¡Se da cuidado! ¡No voy a caer adelante! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer adelante! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya me voy a caer! ¡¿Qué que hace?! ¡Mire! 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 ¡Ya me caeré! ¡Mire! ¡Ya me caeré! ¡No lo puedo! ¡Mire! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Mire! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Mire! ¡Mire! ¡Es su burrito! ¡Ustedes hacen cuenta de que es el burro! ¡Mire! 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 ¡Ah! ¡Que encuentra ese burro! ¿Quién me lo agarra? ¡Agarra! ¡Yo! ¡Yo se lo agarro! ¡Es que es lo difícil! ¡Será aplastado! ¡Uno ni alcanza! ¡Que pase la patada! ¡No vamos! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va la otra! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Mire! ¡Una cosa rara! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va la otra! ¡Ay! ¡Ahí va la otra! ¡Si veon la cosa rara! ¡Se veon la cosa rara! ¡Pero si yo le dije que no se lo pusiera! ¡Que aquí no se cansa! ¡Yo siempre hace lo que quieres! ¡Yo ya le dije que no andemos nada debajo! ¡Ahí va la otra! ¡Ahí va! a un pueblo de 1 la cuenten nosotros a nuestro pueblo no usamos nada solo el manto no pero, pero, pero aqui todas las mujeres usan pero nosotros deseamos que es de nacimiento de nacimiento, traen ya que sé a que nosotros, no podemos con que la gente se ponen aqui no lo sabes, no esperen quienes son raras diacenas señoras ya que, por que hablan eso en medio Esperen, esperen, le vamos a preguntar a Yaya que que trae nacimiento. No puede así, no ponernos nada debajo. Eso es. Sí, eso es. ¡Yay! 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 Es que yo me equivoqué, hombre, me equivoqué. Ya va a caer, por eso. Mira, muchachas, que rico. Sí, bien la oponeta. Gracias, muchachas. Bueno, que estamos de este lado. Quédame por aquí. Pobre, que mejor aquí, démoslo con la garganta. No. No, 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 no. Bueno, no, no. Bueno, gente, porque no cojo, no falta mucho que vender. ¡Ay, mi! Bueno, pues, entonces, vamos a ver si les compran o no les compran en la siguiente casa. Bueno, pero lo vamos a ver en el siguiente video. ¡No, no! ¡No, no, no!